X, EBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan Son las 13 horas, un en punto de la tarde. Esto es Noticias en Flash, edición 19,399. En batería, esta es la información. En el marco de la lucha contra la delincuencia organizada en México, militares y policías han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas. Casi en ningún caso investigan adecuadamente, según Human Rights Watch, que comprobó que en Tabasco se aplican torturas para conseguir que los detenidos confiesen mediante coerción. Mientras no afecten a terceros, la Conagua no procederá de manera jurídica contra los habitantes que mantienen un plantón frente a sus oficinas, advirtió el director local, Jorge Mijangos. Hasta que establezcan una mesa alterna en gobernación para atender sus demandas, los habitantes de las comunidades afectadas por las ventanas de alivio suspenderán su plantón frente a Conagua. A 412 millones de pesos ascienden las pérdidas en el sector económico, de acuerdo al censo realizado en 10 municipios, reportó la SEDECO, que dijo desconocer de dónde algunas cámaras empresariales han calculado pérdidas diferentes. Bueno, ha sido el crecimiento económico de la entidad. Hay cifras positivas según la SEDECO. Mentiras y una burla más será el quinto informe de gobierno vaticinó Óscar Cantón al cuestionar el costo que tendrá el evento. La encuesta para elegir quién será el candidato presidencial del PRD pone 10 puntos arriba a López Obrador, según Óscar Cantón. Morena está lista para apoyar a Marcelo Ebrard si gana la encuesta que definirá al candidato del PRD a la presidencia de la República, manifestó el integrante del Consejo Consultivo de la Organización, José Eduardo Beltrán. Dispuesto a considerar su participación por la candidatura del PRI al gobierno del Estado, se confirmó el exdiputado local Jaime Mier y Terán. Para que el PRI tenga un candidato y todos los que aspiran se unan, hay que repartirles a cada quien en medida de lo que representan, reconoció el exgobernador Manuel Andrade. Además, Manuel Andrade dijo que el PRI debería voltear a ver a Candita Gil con la posibilidad de que sea su candidata a gobernador. En este mes se reinaugurará el Centro Cultural Villahermosa de la Antola de Curde Centro. La Coparmex pedirá a los candidatos firmen ante notario público sus compromisos de campaña. De haber iniciado la redistrictación del Estado desde que se reformó la ley, no habría suspicacias sobre el tema, considera el diputado Fernando Morales. Y en los deportes, Alfredo Tena y Zague salieron de la América. Ricardo Peláez fue presentado. Noticias en Flash, el primer noticiero del mediodía en el sureste de México, con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora, con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo. ¡Gracias!